Madre mía Termina el capítulo Capitulazo Es que se veía o no se veía venir Favorino Se veía o no se veía venir otro clásico Ejemplo de Aulo Gelio Humillando a un tío en público La saga de los charlatanes Ha pasado desde Ceficia con Pablo Hasta el 16 Y me temo que hasta el libro 20 vamos a tener Saga de charlatanes Es que en el capítulo de antes Estábamos hablando de Favorino Haciendo lo mismo Y ahora viene el otro del triángulo ¿Sabes? Sí, sí, sí Lo que me encanta es El libro de Nigidio Fígulo Que creo que nos hemos reído a la vez Cuadrigar y yo Las víctimas No, el libro se llama Las vísceras Ah, sí, sí, sí Bueno Y a mí me ha encantado lo del berraco vidente Berraco vidente Y como Sandro Rey así Muy subido Sí, sí, sí Que por cierto Imagino que todo el mundo tendrá claro Que es vidente con B Todo el que escucha esto Sí, lo dijimos Lo dijimos en el índice De la anterior Yo estaba a punto de interrumpir A Fronton Antes de que empezara a leer Pero Lo he dado por hecho Pero puede que haya gente Que ya se le haya olvidado Eso Vamos a refrescarlo Porque si no Van a estar flipando Claro, claro Claro, claro O que no haya visto el anterior Que todo puede ser, ¿no? Sí, vidente Pero bueno En la lectura En la lectura ha quedado claro Que hablaba de dos dientes Sí, hablaba de dos dientes Y así no me ha quedado claro Porque era el charlatán El charlatán Porque A ver, es verdad que dice Parece que dice Gilipolleces Pero luego Nigidio sí habla de dientes O sea Aunque no de lo mismo Pero Nigidio sí parece que dice Que simplemente De dos De los ocho dientes Dos eran más Más largos que otros Ese es hijino Ese es hijino Eh, perdón Es verdad Perdón Y hijino Pero Nigidio lo que dice No, habla, habla No, que me Me turba Y me molesta un poco Cómo termina El El chistoso De Eulogelio Con lo de Si esta opinión de hijino Es o no cierta Es algo para lo que sobran Los argumentos Y bastan los ojos Pues no Pues no lo sé No me ayuda nada Tienes que ir a Tiene sentido o no Es que tampoco tengo Una cabra a mano Lo que dice es que Si quieres saber Si esto es verdad o no Sal a la calle O sea Te vas, te vas Y te encuentras una oveja O lo que sea Un animal de sacrificio Y le abren la boca Y mira si Dos dientes son más largos Que los demás Mira la hipocresía Mira la gran hipocresía De Marco Cornelio Frontón Que en el episodio 9 Cuando leíamos con Sonia Sobre el embarazo El comentario que hizo Este señor aquí presente Fue de decir Aologelio no tenía una mujer No tenía una mujer A mano Para saber cuánto dura El embarazo Y ahora resulta que Las cabras y las ovejas No Las mujeres sí Se pueden consultar Se puede consultar En el día a día Pero para ver los dientes De una oveja No se puede Resulta muy difícil Hombre pero Eso para mí se llama Hipocresía Pero vamos a ver Como que hipocresía Que sobran más Que sobran más En una ciudad ¿Mujeres o ovejas? Pero a una oveja A una oveja Le puedes ver los dientes En cualquier momento El embarazo de la mujer No puedes verlo En cualquier momento Pero puedes preguntarle A tu madre ¿no? Digo yo Lo que ha durado es No tienes que irte Al pueblo de al lado En aquella época Que tendrías que coger Un caballo O un carro Con un burro Para ir hasta el pueblo De al lado Para coger a la oveja De un señor Abrirle la boca Y decir Ah hostia no Esta no tiene dos dientes A ver este Vamos a seguir Mirando las otras ¿Sabes? Hombre Es más fácil De preguntarle A la señora A la vecina A la pepi De tu barrio ¿No? Ya bueno Sí pero no sea hipócrita Mantén Pero mantén Pero mantén Pero mantén tu Pero mantén tu tono De que todo se puede Comporar empíricamente Lo que no me puedo creer Es que en este programa Este favorino Atacando a Fronton Yo es que esta cosa No la entiendo Son parte del triángulo De la muerte Así que Simplemente Simplemente Lo único que te Lo único que te digo Es que seas consistente Porque aquí te puede venir Un Te puede venir Un aulogelio De la actualidad Y decirte Que En fin Ponerte aquí En un capítulo Bueno Y otra cosa Toda esta explicación Sobre la evolución De la palabra Que da Nidiofíbulo ¿A ti te cuadra Favorino? A mi me parece Un desastre Yo os veía riendo Cuando ya estaba Videntes ¿Por qué? No lo sé Empieza a meter letras Como los alumnos Cuando empiezan A querer explicar La evolución fonética Del latín al español Y en este caso Al revés Empieza a meter En vez de A quitarla No, no, no Yo de hecho La consideraba Incluso hasta Indigna de comentar Esta cosa etimológica La verdad Pero 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 Aulo Gelio No La manda Por pipas Aulo Gelio Le da crédito A eso ¿No? Eso es lo que Esa es la impresión Que tengo yo De que Cita a Nidiofíbulo Diciendo Mirad lo que dice Este charlatán Y mirad Lo que dice Fíbulo Que Porque claro Como es Como es Aulo Geliofíbulo Que le gusta más Una explicación gramatical Que Que otra cosa Pues El tío dice Aquí tengo una cita De alguien Que explica Una evolución Fonética O que sea Gramática Pues Esto tiene que tener sentido No Pero al final Fijaros No Al final Fijaros Como El comentario Que pesa Es el de Gino Que a pesar De que Que a pesar De que lo tiene De cabeza Porque se mete Con Virgilio Pero Pero Si Dice que había Conocido bien Fíjate Se está haciendo Las pases Con Gino No lo sé No lo sé Yo a ver De bien También puede ser Un ataque A Higino Porque dice Dice Higino Que parece Haber conocido bien La legislación De los pontífices Dice Parece que La ha conocido bien Sin embargo Al final dice Sin embargo Esta opinión Si es cierta o no Es como diciendo Tú imagínate Que yo estoy citando A un A un tío Que es experto En algo Y le digo Bueno Parece que el señor Fernando O si O el que sea Mira Esto es muy fácil ¿Cuántos dientes Tiene una puta cabra Tío? Ocho no creo Pero son ovejas 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 Da igual Son parecidas A mi lo mismo me dan Pero Yo creo que más de ocho Dos no tiene Desde luego Pero dos más amplios Si Pero es que si eso Si Pero es que si eso es verdad Entonces El único que tiene Las dos explicaciones Que tienen Sentido Son La de Higino Y la del charlatán Porque el charlatán Está diciendo que No Pero el charlatán Dice que tiene Únicamente dos dientes Bueno Ahí ya está Vacilando Eso sí Vale Eso sí Pero que La etimología De la palabra Evidente O sea El origen de la palabra Si está relacionado Con dientes Mientras que En el de Nijidio Es como En plan Venga Y apareció una de En el siglo pasado En medio de la palabra Pero que Te estás liando un poco No Nijidio no dice eso Nijidio no dice eso Dice en ciertos comentarios Relativos al derecho De los pontífices No dice el nombre Nijidio lo que ha dicho Es que Se llama Todas las víctimas De dos años Pero Dice Pero tampoco explicó Sin embargo Tal como nosotros pensamos Claro Y luego Y luego Cambia Es que Es que Porque Es que Porque mete En el mismo Es que Ha metido En el mismo Párrafo Que parece que Están relacionados Vale Vale No No Puto Aulo Gelio Entonces Si es verdad Que Y Entonces Si es verdad Que Y Y Y no No le da crédito O sea Si Aulo Gelio No da crédito A Higino La coda Cambia De tono Porque En plan Si de esto Lo he citado Por ironía Entonces Es que Todo el mundo Que vaya Verá que Las cabras No tienen Unos dientes Más Perdón Que las ovejas No tienen Unos dientes Más largos Que otros Claro Y eso es lo que No sabemos Porque somos Unos Malditos Incultos De novejas Por favor Pastores Pastores Videntes De las Videntes Con V De las noches Áticas Repórtense Bueno Necesitamos Más campo Hombre Yo tengo aquí Bastante Pues Salte Salte esta tarde A ver Las Las ovejas Si hubiéramos Visto el telecupón Lo sabríamos Referentes Actuales Les ¿Pero tú ¿Qué quieres? ¿Que olvide mi pasado? ¿Qué es lo que me propones? Si estamos haciendo un programa Para honrar el pasado Por Skype Por Skype Por Skype Además O sea ¿Estás haciendo un programa ¿Tú estás honrando a Olo Helio Citando a Carmen Sevilla? Sí Sea Sí Bueno Vale Vámonos Vámonos A ¿Tenéis algo que decir? No No Ah Yo lo Detalle Simplemente Para reflexionar Todo este debate Porque El señor Virgilio Ha puesto Vidente Si Virgilio No hubiera hablado de esto A nadie le importa Como se llamen las víctimas Porque este Está citando a Virgilio El charlatán Sí A Olo Helio Le responde Porque conoce a Virgilio Y Gino Escribe lo de las víctimas Videntes En un libro Que se llama Sobre Virgilio Yo pero En fin Este tío Yo creo que le encantaba Este a Olo Helio Le encantaba Ir por ahí El tío se paseaba Yo me lo imagino Ahí con las manos atrás Uno viejo Ahí Andando por las ciudades ¿Sabes? Y como allí Yo me imagino En los foros de las ciudades Se ponía la gente ahí ¿Sabes? En un cubículo Se ponían ahí No cubículos En un En metro cuadrado Se ponían ahí A dar sus charlas y tal Se iba escuchando Poniendo atención A ver quién dice Cosas ignorantes Como en la vida de Brian Como en la vida de Brian Exactamente Esa es la imagen Que me ha venido Esa es la imagen Que me ha venido Sí pero sin embargo Aquí se fue esquilado ¿Eh? Porque la gente Le rió la gracia Al que estaba Esquilado Diciendo que tenían dos dientes Aquí se fue Pa' su casa A Ulogelio ¿Eh? Se fue trasquilado Qué humor más fino ¿Eh? Qué humor más fino ¿Eh? Cómo has hilado Cómo has hilado Ahí ¿Eh? Bueno en fin Vamos a pasar A la sección favorita De Las Cabras Que es La fanfarria Bueno y ¿Qué hacemos Después de la fanfarria Frantón? Bueno Leemos El índice Del libro Que vamos a Proponer Para que nos pongan Sus Capítulos preferidos Los oyentes O sea el libro que vamos a leer En el programa siguiente Básicamente El diecisiete Diecisiete en este caso Sí Que corresponderá a la noche ática Diecisiete Ah mira La casualidad ¿Cómo? La casualidad Sí Escúchame Antes no era así Porque sabes que el libro ocho Está perdido Y antes hacíamos La noche ática siete Era para leer el seis Y entonces Hasta que no llegó el nueve No No conectamos Digo Frantón y yo Que no conectamos Hasta el nueve Bueno Vamos a leer Tú haces O sea Frantón va a empezar con el uno Cuadrigario el dos Y Y yo el tres Y así vamos a ir sucesivamente Cuadrigario el dos ¿No? Sí Vale Adelante Capítulo uno Galo Asiño Y Largo Licino Criticaron una frase De la defensa de Celio De Marco Tulio Cicero Lo que puede decirse verdadera Y razonablemente En favor de esa frase Y en contra de hombres tan necios Que le gusta a un Logelio ¿Eh? Que le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Este es un hater de internet El que pone los comentarios Y se esconde En casa Largo Licino No suena a nombre de rapero Sí Y Galo Asiño Tío Eso que es Galo Asiño Bueno Teníamos Asiño Polión Y ahora tenemos Asiño Galo Bueno Bueno pues sí En defensa de Marco Celio Bueno No adelantamos nada Pero sabemos Los tres sabemos Que va a venirse en ese capítulo Obviamente Sí, sí Va a venir más Más enemigos para Logelio Salvo que no sean de su época Eso pues obviamente Capítulo 2 Venga Voy a leerme a mí mismo Algunas palabras del primero de los anales De Quinto Claudio Cuadrigario Anotadas a toda prisa Mientras leía Vale Eres tan emocionante Eres tan emocionante Que Logelio te tiene que anotar Abuela Pluma No 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 se para O tampoco importante O sea O tan emocionante O tan poco importante Yo no creo que sea emocionante Porque es que estaba leyendo O sea Yo entiendo que Haga una anotación corriendo Si Si yo Estuviera hablándole Si yo estuviera dándole una conferencia Pero En fin Leyendo Puede pararse un poco Pero porque no se quiere Pero no Pero porque no se quiere despegar De tu prosa tan florida Joder Qué bonito Tienes una prosa tan florida Que Logelio Para comentarte No se quiere No se quiere despegar de ese hilo Y Y comenta rápido Porque Porque el que lo ha anotado Tremendo tocho de capítulo ¿El qué? Tremendo tocho de capítulo ¿Que sí? Sí En largueto ¿Qué decía el frontón? No Decía que Que Lo de las palabras O sea Anotadas a toda prisa No es que Los anotara Cuadrigario ¿No? Sino que No, él Porque Algunas palabras del libro Anotadas Vale, venga No, es que aquí No, es que Santiago López dice Mientras leía Así que se queda claro No, no, no Aquí también dice Capítulo 3 Capítulo 3 Palabras de Marco Barrón Del libro Vigésimo Quinto De las Antigüedades Humanas En las que interpreta Un verso de Homero En contra de la opinión común Cuidado que aquí tenemos Lecturas distintas Sí, yo también Este dice Tomadas de los libros Quinto y vigésimo Y vigésimo Sí O sea, como que son dos libros Vale Aquí predomina el Alectio No Santiago López O sea Santiago López siempre suele equivocarse Él vio Libro Quinto y Veinte Y pensó que era En alemán ¿Sabes? Five and Twenty Vale Sí Venga Me toca a mí ¿No? Sí Venga Capítulo 4 Lo que dijo el poeta Menandro Al poeta Filemón Por quien fue vencido A menudo de manera indigna En los certámenes de comedias Euripides fue vencido Con mucha frecuencia En certámenes de tragedias Por poetas desconocidos Ojo Ojo aquí Ojo lo que está diciendo Yo estoy muy a tope Con este capítulo Atento Porque aquí La comparación que hace El paralelismo que hace aquí ¿Está diciendo que Filemón Era un don nadie ¿O no? ¿O soy yo? Yo creo que sí Yo creo que dice Que él sin merecerlo ¿No? Claramente Porque Hombre La historia que ganó De manera indigna Claro Pero es que no dice Luego Euripides Sí, claro Eso sí Pero digo que luego Cuando dice Euripides fue vencido En mucha frecuencia En certámenes de tragedias Por poetas desconocidos Podía haber Yo qué sé Podía haber nombrado a uno Si él sabía el nombre Dice desconocidos Como diciendo Como Filemón Desconocidos como Filemón Pero yo ahí Pero yo ahí tengo Una Pero yo ahí tengo Una 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 duda Porque Es como No lo veis un poco Como Para quitar un poco hierro Es decir Como si yo digo Los Petreos También pierden A veces Contra los Carolina Panthers Carolina Panthers Entonces Que le pase esto A Menandro Que no es tan grande Como Euripides ¿No? No sé Sí, sí, sí Esa es la lectura Que he hecho yo ¿Claudio? Sí, sí, sí Lo veo de la misma manera Me mola el capítulo Yo he visto esa lectura Lo que pasa es que He visto a Filemón Como Dicen Como equivalente A poeta desconocido En plan Bueno Sin que Menandas Haya perdido Contra Filemón ¿Sabes? Esos tropiezos Suelen pasar Y he puesto A Carolina A Panthers Como si fuera un mal equipo Ya te he visto Ya te he visto Es un equipo normal Uy Me he perdido Bueno El quinto En modo alguno Es verdad Lo que opinan Ciertos mezquinos Maestros de retórica Según los cuales Marco Turio Cicerón En su libro Sobre la amistad Utilizó un argumento Viciado Aduciendo lo discutible En vez de lo considerado Unánimemente Unánimemente Por cierto Todo ello Es aquí tratado Y analizado Muy pormenorizadamente Lo de muy pormenorizadamente Lo tomo como una amenaza Sí, sí Sí, pero luego no es tan largo El capítulo Luego no es tan largo Pero ¿Por qué? Porque primero escribió El título del capítulo ¿Sabes? Pero es que está Siempre está ahí Auro Helio Con una mala palabra Para alguien No se escapa nadie No, pero no Esto no es así Esto no es así En todos los libros El día que encontraran En un universo paralelo Si hubieran encontrado Auro Helio Apuñalado en el suelo O sea, tú dices Bueno, vamos a ver ¿Quién puede haber sido? ¿Cuál de estos puede haber sido? Bueno Seguimos Capítulo 6 Es falso lo que Berry o Flaco Escribió en el libro segundo De pasajes oscuros De Marco Catón A propósito de A propósito de Servus Rescepticius Bueno Otro pasaje Otro pasaje De crítica textual ¿Te aparece como Rescepticius? Res No, no Perdón, perdón Ah Recepticius Ah, bueno Yo pensaba que era Otra Otra Santiago No, no Recepticius Perdón Berrio Flaco Bueno Ya ha salido Berrio Flaco A mí me encanta Sí A mí me encanta Es que yo No Nunca dejará De impresionarme Pablo Por lo fácil De De algunas Cosas que dicen De las críticas Que suelta fácilmente Es falso Porque lo digo yo Tío Es falso Y punto Se acabó Es falso Bueno Sí Capítulo 7 El 7 A Publio Nigidio Fíbulo Y a Quinto Mucio Escébola Les pareció Que las siguientes palabras De la ley atinia Abrocita Lo que haya sido robado Subruptum merit Jamás Prescribirá Cierro cita Se ocupaban tanto del hurto cometido en el pasado como del futuro O sea que No prescribe el hurto Sí Un capítulo No Yo no lo he entendido así Yo he entendido también Que se refiere a No solo lo que se ha robado Antes de este momento Sino que Siempre que se robe Va a ser imperdonable Ah claro Como del futuro Claro Sí No lo sé No lo sé Sí 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 Claro Bueno Al 8 En las conversaciones a la mesa del filósofo Calvisio Tauro Solían plantearse cuestiones como Abrocita ¿Por qué el aceite se congela a menudo y con facilidad Mientras que los vinos lo hacen más raramente y el vinagre casi nunca? Cierro cita Y Abrocita Las aguas de los ríos y de las fuentes se convierten en duro hielo El mar No Cierro cita Bien Bueno Muy de conocimiento del medio Esto es youtuber Esto es youtuber Esto es página youtube de experimentos En el siguiente capítulo va a sacar el zumo de limón y el bicarbonato Yo sin embargo lo he visto más Yo sin embargo lo he visto más como llamas a tu Llamas a tu colega Viene a tu casa Y le estás enseñando un poco la cocina En plan Bueno y este es el patio Este es el salón Este es la cocina Y yo El aceite lo tienes congelado ¿Qué te ha pasado? Y empieza un debate Y ahí Y si traes a favorino ¿Por aquí no se te congela? Lo digo porque me pasó Lo digo porque me pasó Yo enseñándole a un compañero de hace un par de años el piso Y se quedó flipado porque estaba el aceite congelado Sí, sí, sí Yo no he visto nunca el aceite congelado Jamás Pues vea la provincia de Jaén Hostia, no he visto nunca En invierno, claro En verano, no El 9, ¿no? Pero, pero, perdona Pero hay que Perdona un momentito Perdona, de verdad Pero Pero qué cuestiones filosóficas son esas Porque dice En las conversaciones a la mesa del filósofo Solía preguntar Calvicio Taurio Solía plantearse cuestiones como Pero ese que Pero escúchame Que un filósofo no solo habla de filosofía Ya, ya También caga y bebe vino y se le congela el aceite Por eso he contado la anécdota esa Porque en plan Habíamos quedado para otra cosa Y de repente se habla de aceite congelado Por eso digo que me recuerda a eso ¿Sabes? Estaban haciendo una patatada, ¿no? Básicamente 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 Y ya dando un apunte para Para el final del episodio Que vamos a hablar de esa palabra Recuérdenlo Sobre el 9 Capítulo 9 Sobre letras cifradas Que se encuentran en cartas de César Y sobre otros códigos secretos De letras tomados De la antigua De la historia antigua Y en qué consiste La escitala laconia A tope con ese tema Conspiranoia en Aulo Gelio Esto sí que no nos había salido Esto sí que no nos había salido Conspiranoia en Aulo Gelio, ¿no? No, no Códigos secretos No, no, no Está ahí Lo descifraría ¿Eh? No, no, no Que ha entrado ya en otro mundo Totalmente diferente No sé si piensas cuadrigario Que esto lo descifraría Un niño Con autismo Y llamaría por teléfono A la central de Julio César No estás pillando la referencia, ¿no? Sí, pero Hostia, pero me has cogido Fuera de juego totalmente Otra referencia noventera Otra referencia noventera Pero mola esto O sea, que O sea, estaría muy guay Que fuera cierto Y que César Aparte de utilizar La cita Para ocultar Los mensajes Así que mandara En tiempo guerrerito Que también lo hiciera En sus cartas Como ya Como un juego Para el futuro Un juego que él No habría de ver Mola Qué bueno Qué bueno Pues Nos vamos al 10 Si queréis ¿Quién lee? Aquí me toca a mí Pronto en sí Gracias por ver el video